Por el momento se tienen registrados 27 fallecidos y 4 desaparecidos por el huracán Otis en Guerrero. El 80% de los hoteles están afectados. 27 sensores del sistema de alerta sísmica mexicana se van a reparar. Seis carreteras están cerradas por la caída de árboles, deslaves y desbordamiento de cuerpo de agua. Entre ellas la autopista México-Acapulco y la Chilpancingo-Acapulco en ambos puntos. También se reportan daños en las infraestructuras de hospitales y del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Suspenden operaciones hasta nuevo aviso. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que se desplegaron 8.391 elementos para atender los daños que dejó el huracán a su paso. El movimiento de resistencia islámica Hamas afirma que al menos 50 rehenes han muerto por bombardeos de Israel en Gaza. Por su parte, las autoridades israelíes confirman que al menos 224 personas fueron secuestradas por el grupo armado palestino durante los ataques y tienen cifras de que 309 militares han muerto desde entonces, sin contar los cuatro rehenes liberados. La arena GNP, sede del Abierto Mexicano de Tenis, queda destrozada por el huracán Otis. El complejo luce inundado y por el momento se desconoce la situación del torneo tenístico que se ha programado para comenzar el 27 de febrero de 2024. Guillermo del Toro está rodando Frankenstein y los protagonistas son Andrew Garfield, Oscar Isaac y Mia Gott. Este proyecto será una nueva colaboración con la plataforma de streaming Netflix para adaptar el libro de la célebre escritora Mary Shelley.